Hoy vamos a hacer unos deliciosos nachos, así es de que vamos a darle. Con lo primero que vamos a empezar es cortando las tortillas. Yo tengo un kilo de tortillas, la cantidad ahora sí que a tu gusto, las vamos a cortar así en triangulitos para poder hacer nuestros nachos. Así vamos a ir cortando todos, es mucho más fácil. Ya que los tienes todos cortados, vamos a armar unos frijoles para ponerle a nuestros nachos. Tengo lo que es medio kilo de frijoles ya cocidos y escurridos. Los guarden en el caldo del frijol porque lo necesitamos. Tres chiles guajillos que ya les quité las semillas y tengo queso para derretir. Ahora sí que la cantidad a tu gusto. Voy a dorar primero los guajillos, voy a agregar manteca que también es para los frijoles y la dejo ahí a que se derrite y se caliente. Ya que se derritió y está caliente, agregamos los chiles a dorar, que no se te quemen. Es una pasadita rápida, nada más que se doren. Vas a moverle rapidito para que no se te quemen y los sacamos, los retiramos. De mientras yo le apago la manteca para que no se siga calentando, que se enfríe un poco. Por otro lado ya que tengo los chiles ya fríos, los vamos a licuar. En el vaso de la licuadora agrego primero lo que son los chiles guajillos antes de agregar los frijoles. Esto les van a dar un poco de color a nuestros frijoles y van a quedar con muy buen sabor. Vamos a agregar el frijol cocido, ahora sí que el frijol de tu preferencia. Yo cosí del pinto. Le voy a agregar caldo donde cosí los frijoles o el que escurrí, bastantito para licuarlos. Le voy a agregar un poco más para que se licue bien y los llevamos a licuar. Ya que los licue así es como se ven, ahora sí los vamos a guisar en la manteca. Vamos a agregar los frijoles ya que está caliente, otra vez la manteca. Y vamos a revolver muy bien que se vayan integrando los frijoles con la manteca. Vas a moverle a que se integren por completo. Si te les falta más caldito, agrégales más caldo. Yo les voy a agregar un poquito más, siento que todavía están un poco espesos. Los quiero más líquidos. Vas a revolver bien, que se integre bien, bien la manteca con los frijoles. Puedes utilizar aceite, el aceite de tu preferencia. Miren, como ya revolví bien y le agregué un poco más de caldo, así es la consistencia que quiero. Ahora le agregamos el queso a que se derrita ahí. Este le va a dar muy buen sabor a los frijoles también. Vas a mover bien para que todo el queso quede derretido y vas a esperar a que empiecen a hervir parejitos. Ya cuando empiecen a hervir, que estén hirviendo parejos, como ahorita le apagas y seguimos con lo demás. Y pues ya que hirvieron parejo, ahora sí le apagamos y los reservamos. Y en otra cacerola yo le agregué un poco más de aceite a esta, porque voy a guisar 750 gramos de chorizo de puerco. Puede ser longaniza, la cantidad ahora sí que a tu gusto y lo vas a dejar del dorado que a ti te guste. Vas a irle moviendo a que se vaya dorando y de mientras se dora el chorizo vamos a hacer un guacamole que va a quedar muy bueno. Lo vamos a dejar ahí, que se siga dorando y vamos con el guacamole. Tengo aquí unas rebanaditas de cebolla, aproximadamente un cuarto de cebolla y este cilantro. Vamos a picar bien la cebolla, finitamente, la cantidad a tu gusto. Si no te gusta no se la agregues. Ahora picamos también el cilantro y yo le voy a agregar unos dos chiles serranos también picaditos para hacer nuestro guacamole. Tengo aquí cuatro aguacates que también se los voy a agregar. Vamos a agregar primero lo que piqué, lo que es cebolla, cilantro y el chile serrano aquí en este recipiente. Y ahora agregamos los aguacates. Ahora sí que como tú los quieras agregar con cuchara, picados, cortados, de todas formas los vamos a machucar. Y pues ya que terminamos casi de agregar todos, te voy a dar un tip para que el guacamole te dure más. Yo le agrego dos tomates verdes, así crudos, no los coso, no nada. Esto hace que el guacamole no se te ponga oscuro, te dura más tiempo. Se los agregamos, le agrego sal. También le voy a agregar un poco de jugo de limón. Sería más o menos como un limón y medio o dos a tu gusto. Y los molemos con esta batidora manual. Puede ser con un machucador de frijoles también. Y pues ya quedó listo nuestro guacamole. Así se ve, miren, se antoja. Seguimos con el chorizo. Miren, para mí ya está de dorado, así lo voy a dejar. Lo puedes dejar más dorado, nada más que no esté crudo, ¿verdad? Que se cocine bien. Le voy a apagar y vamos a ir a dorar ahora sí nuestras tortillas para los nachos. Tengo aquí bastantito aceite en esta cacerola calentándose. Tiene que ser bastantito para que se doren rápido las tortillas. Ya que está caliente, vamos a agregar las tortillas a que se doren. Agrega de pocas, no muchas, para que se doren rápido y se doren parejo. Que no se te vayan a despedazar. Ahora sí, ya que están doradas, las retiramos. Yo tengo aquí un escurridor. Puedes ponerlas donde tú quieras. Miren, aquí ya tengo todas las tortillas doradas o nuestros chips o nachos. Aquí en esta charola de barro le voy a agregar un poco de frijoles abajo. Esto va a ser como la base de nuestros nachos para que no caiga nada más en la charola, ¿verdad? La cantidad, tu gusto de frijoles. Después vamos a poner lo que son las tortillitas o los nachos aquí. Esta charola es bastante rendidora. Ahora te alcanza bien para algunas 5 personas y aún así te quedan más tortillas. Yo pienso que fácil. Unas 7 personas comen muy bien con esta cantidad. Le ponemos más frijoles encima. Que queden bastantitos. Que se mojen casi la mayoría de tortillas. Que no queden secas. Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno. Yo tengo el horno precalentando a 450 grados. Le vamos a poner queso para derretir. Del de tu preferencia. La cantidad a tu gusto. Yo tengo de este. Que viene el queso amarillo con el queso blanco. Y lo vas a llevar al horno a que se derrita el queso. Nada más por unos 5 minutos. Igual si no lo quieres llevar al horno le puedes poner queso para nachos. De ese del que se derrite, del que ya está derretido. Lo llevamos. Y aquí están. Miren el quesito bien derretido. Ahora si le vamos a poner lo que es el chorizo. Tu los puedes hacer con el topping de tu preferencia. Yo los hice así. Porque se me antojaron. Tenía todo a la mano. Y dije pues vamos a hacer algo práctico y rápido. Le voy a poner carne asada también. Que ya tenía aquí unos trocitos de carne asada. Nada más la piqué. Ahora tengo pico de gallo. Le vamos a poner un poco de pico de gallo. Le puedes poner chile jalapeño también del de lata. Le voy a poner un poco de crema. Que también le va a dar muy buen sabor. Van a quedar buenísimos. Ya se me están antojando. Y pues no puede faltar nuestro guacamolito. Verdad. Este se lo voy a poner encima. Nada más pues para las personas que no les guste el guacamole. Pues agarren de abajo. ¿Verdad? O se pueden servir en plato. Un poquito de cilantro picado. Y pues miren así es como queda ya nuestra charola de nachos. Miren nada más que chulada como quedaron. Es bien rendidora esta charola de nachos. Te la recomiendo. Miren nada más que chuladas quedaron. Y ni modo que no le demos. Así es de que vamos a darle. No hayo ni cual agarrar. No hayo ni opinion. SESDA Gracias.